La situación que trae, o la duda que trae el Consejo de Instituciones, que es válida como todo y agradecemos la invitación para poder platicarlo, es que la misma Secretaría de Salud nos dice que la Secretaría de Salud no tiene ni va a tener el recurso ni humano ni económico para poder operar tres hospitales en la ciudad. Entonces la propuesta, o lo que nos dice la Secretaría de Salud, es que el actual Hospital General y el actual Hospital Civil se tendrían que cerrar para poder equipar y mantener al 100% la operatividad del nuevo hospital. Tampoco estamos nosotros como gobierno cerrados a que si no es así no se hace. Lo que buscamos es mejorar el servicio de salud para el ciudadano de Nuevo Laredo, mejorar la atención, mejorar la rapidez de la atención. Y si eso es cerrar los dos hospitales, pues obviamente que estaríamos de acuerdo con que se hubiera acabado. Pero no quiere decir que no estamos tampoco buscando la posibilidad de podernos quedar con los tres hospitales.